El Auditorio Riberas del Guadaira, ubicado en el ámbito urban, acoge la presentación de la Guía Outsider para Emprendedores, un manual didáctico dirigido a los jóvenes emprendedores del ámbito que pretende ser la hoja de ruta más idónea entre una buena idea y un modelo de negocio ya desarrollado. Es decir, la guía trata de ayudarle a la gente a transitar desde una idea a una empresa sostenible y recorrer el proceso acompañando al emprendedor. Básicamente eso es la guía. Pues mi idea es de facilitarle la labor a los talleres de aquí de Alcalá, de la zona de las Corachas, para facilitarle la obtención de las piezas de segunda mano entre los desguaces y los talleres. Nuestra misión es ser intermediario. Hemos fijado nuestras vidas aquí para colaborar con los talleres de la zona centro de Corachas, además que tenemos ya varias relaciones con ellos. Sobre todo porque entendemos desde el ayuntamiento que alrededor de lo que es la ribera y todos sus bolinos y todas sus posibilidades, como el castillo, como el barrio San Miguel, como el casco histórico de la ciudad, hay oportunidades de negocio. Y lo que queremos es precisamente que muchas de las personas que sean capaces de aventurarse a montar un negocio propio porque le demos el apoyo técnico, le demos el acompañamiento y le demos el apoyo también económico. Queremos que los alcalareños y alcalareñas, una vez que hemos invertido en recuperar todo este espacio, porque esas oportunidades de negocio sean para alcalareñas y alcalareños. Y de esto se trata.